El referéndum que enfrentaban entre el Bremen y el Brexit la ganó esta última con un 51,4% de los votos. A su vez, el candidato a la presidencia del gobierno español, miembro de la Unión Europea, Albert Rivera Díaz, expresó en su Twitter lo siguiente Lamento la decisión del Reino Unido de abandonar el proyecto común, el miedo y el rencor vencieron a la oportunidad, ahora toca más Europa.